Sorpresa, sorpresa. Estoy en Lima, esperando mi maleta. Como les decía, estoy esperando que llegue mi maleta, que aparece por ahí. Al fondo. ¿Cómo se hace zoom? Ahí. Viene. Arturo está intentando pagar, pero mientras descubre cómo funciona, sigue pasando la gente. Por favor, mire mi bienvenida. Con mi letrerito. Mira, el gatito. El Marco del Arturo. ¿Quién ha hecho el letrero? ¿Quién? Mentira, te apuesto que lo ha hecho Marco. ¿Para qué está el productor ejecutivo? Por favor, la bienvenida que me han dado Marco. Tienes que mostrar el cartel otra vez. Mira la bienvenida que me han dado. Pensé arruinando el show porque salí por un lado y ellos me estaban esperando al medio. No me dicen, pues. ¿Cómo mata las piernas, tío? Con solo tres horas y media de haber dormido, aquí estoy. De pie. Bueno, no de pie. Sentada. Esperando a mi queridicia hermana Gachi y a la bella Boteri para tomar esa ayuda. Las estoy esperando. Miquísimo con mis amigas. He venido corriendo donde María Ximena para que me tomen las medidas. Para lo que me voy a poner el día de la van premier. Sorpresa, sorpresa. No hay fotos porque María Ximena no estaba arreglada, así que dijo no fotos. Bien viva, ¿eh? Cuando está regia, nomás quiere fotos. Bueno, ya les voy contando cómo va mi día, chicos. Un beso enorme. Mua. 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 Mua.